¡Hola! Me llamo Moncho Masé y soy ilustrador y animador freelance. Mi trabajo es realizar vídeos explicativos, promocionales y animaciones cortas para clientes que buscan proyectos de comunicación con una base de animación. Una parte muy importante de mi trabajo es la creación de microanimaciones en GIF. Este tipo de proyectos se caracterizan por el formato, que normalmente es cuadrado, una duración muy corta y, siempre que sea posible, que la reproducción funcione en bucle. Son una oportunidad ideal para dejar volar nuestra imaginación. En la producción de mis proyectos, trabajo directamente con After Effects. Utilizo las shape layers o capas de forma para diseñar los personajes y otros elementos que conforman la escena. De esta forma, puedo controlar todo el proceso de diseño y animación con la misma herramienta. Además, me permite hacer pruebas de animación al mismo tiempo que creo los elementos. En este curso de Domestika, aprenderemos a diseñar y animar personajes con After Effects. También veremos las claves para hacer un GIF que podrás utilizar en redes sociales. Haremos todo el proceso en After Effects y conseguiremos el efecto de que nuestra animación parezca infinita. Lo primero que haremos en el curso será ver algunas de las influencias que más inspiran mi trabajo. A continuación, veremos los principios básicos de After Effects para aquellos que nunca habéis tocado el software y aprenderemos las claves para trabajar en formato GIF. Después de esto, empezaremos a trabajar con nuestro personaje. Primero vamos a diseñarlo y después aprenderemos un rig muy sencillo para animarlo fácilmente. Primero trabajaremos con la cabeza, con el cuerpo y después pondremos todo junto. Animaremos nuestro personaje bebiendo de una taza de café y lo compondremos de forma que consigamos un loop infinito en nuestra escena. En la segunda animación, pondremos a nuestro personaje montando sobre una bicicleta y esquivando distintos obstáculos por una carretera. Cuando hayamos terminado nuestra animación, volveremos a echarle un vistazo para retocar los últimos detalles. Y por último, solo nos quedará aprender a exportar nuestra animación a formato GIF. Llegados a este punto, ya tendremos listas nuestras animaciones para poder compartirlas en todas nuestras redes sociales. Para hacer este curso, necesitarás un ordenador con After Effects que será nuestra principal herramienta. También utilizaremos Photoshop para la creación final del GIF. Si tienes conocimientos previos en After Effects, todo será más fácil, pero explicaré todo el proceso desde cero para aquellos que no conozcan el software. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender a animar personajes con After Effects. Las microanimaciones son una forma muy eficaz de impactar en redes sociales y generar interés entre tus seguidores. Además, con este curso aprenderás un método de animación muy sencillo con un resultado muy atractivo.